¡Hola! ¿Qué tal? Soy Xavi y bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos ya con la primera representante que eligieron para el Junior Eurovision de 2023 y que finalmente tenemos ya la canción completa. Y si no entiendo mal, también será la versión final de Of Me Worte de FIA, la representante alemana para el Junior Eurovision de este año. Como os digo, fue la primera canción que salió a la luz, pero solo tenemos un fragmento y después de casi un mes tenemos ya la canción final que competirá el mes que viene en Niza. He esperado a que saliera la canción entera para hacer la reacción, pero la verdad que con ese snippet ya esa canción me parecía buenísima. Es una canción inclusiva, como sabéis, FIA habla el lenguaje de señas, el lenguaje de signos y esto lo ha transportado a la canción Of Me Worte. Perdonad mi pronunciación, por favor. Y entiendo que también lo trasladará a Niza al escenario del Junior Eurovision. Como os digo, una canción inclusiva, buenísima, para mí es de las mejores de lo que tenemos ahora mismo. Ya faltan muy pocas para salir a la luz, pero de estas 9 la he tenido muy arriba en el top, en el top 3, ha ido bajando, pero bueno, se me mantiene en mi top 5. Y es que tiene un ritmo muy pegadizo. Os digo, la canción es muy buena. Pues vamos ya a escuchar la canción alemana para el Junior Eurovision, la canción de FIA con Of Me Worte. Y recordaros que os podéis suscribir a mi canal desde ahora mismo y darle like al vídeo y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que es su hermana, o entiendo que es una familiar, porque se ve un vínculo, porque desde aquí es que se ve el vínculo, tiene que ser alguien importante para FIA. Y de momento me está gustando mucho el videoclip, las imágenes. La traducción en español del título es sin palabras, refleja muy bien lo que quiere transmitir con la canción, pero con el videoclip aún más, con esas letras en graffiti y algo todavía más importante, la manera en la que se ven las manos tocándose. Esta es otra manera de expresarnos, se ve la delicadeza como le toca la mano y significa muchísimo. De verdad, esta imagen, la mirada de FIA es entrañable. Me emociona, me emociona esta canción y el videoclip. Quería hablar de justamente el estribillo, que es súper pegadizo, pero veo esta imagen y de verdad me internece muchísimo. La letra es brutal, menos mal que hay subtítulos en español. Entiendo que ella también ha compuesto parte de la letra y de verdad dice mucho de esta niña de FIA. Todo lo que quiere ofrecer, todo lo que quiere dar, esto solo puede tenerle un buen corazón y ya se le ve en la cara, pero la manera que está expresando la letra de esta canción hace que todavía sea más adorable y lo vuelva a repetir. Es entrañable. Es una canción que me gusta muchísimo. Quizás no es mi favorita, favorita. Es una de ellas, pero no sé, me da algo en el corazón súper bueno, unas buenas vibraciones. Y oye, no descartaría que esto pueda ganar. Os digo, la canción es buena, pero además el sentimiento de FIA la hace aún mejor y yo creo que esto puede llegarle, da igual el público que sea, a los niños, a adolescentes, un poco más mayores, todavía más mayores. Creo que lleva una canción súper universal. Y quiero hacer una reivindicación, me pongo ya ahora de verdad. Creo que esto debería ser una asignatura obligatoria en los colegios. El idioma de signos, el idioma de señas, el lenguaje de señas. Creo que toda persona debería de aprender un poco. Creo que toda persona debería de tener, ni que fuera, un nivel básico de poder expresarte en idioma de señas. Sería súper importante, de verdad. Luego ya cada uno, pues, que escoja el camino que quiera. Pero yo de verdad lo pondría obligatorio en todos los colegios del mundo. Esta opción de poderte comunicar también y no tener esas barreras. Ya os digo, después te encaminas si quieres seguirlo, lo sigues, si no, no. Para mí, al menos, sería súper importante e imprescindible que todo el mundo lo aprendiese. Esa manera de tocar las manos, lo vuelvo a repetir, eso es el mejor lenguaje que tenemos. El abrazarnos, el tocarnos. Qué bonito. De nuevo la explosión de colores, como el logo de este año para el Junior Eurovision. Esa explosión de Holly y aquí en este videoclip también lo reflejan. De verdad, qué bonito, qué bonito. Creo que esta canción refleja muy bien el espíritu de Eurovision, tanto Junior, tanto Senior, tanto todos los Eurovisiones que hay, que hay de baile, hay de músicos, hay de coro. Es la unión, el brindar puentes, el querer a los demás. Ya os digo, esta canción creo que lo refleja súper bien. Me ha gustado mucho la versión final de FIA. Con el videoclip, de verdad, lo describe todo súper bien. Me encanta la opción de Alemania para este año. Y ya os digo, no descartéis que pueda dar un sorpaso. Sé que esta canción le gusta a todo el mundo y quizás no la veo siempre en el número uno, en los tops. Pero sí que es verdad que a los que veo de los tres número uno, normalmente luego a veces en otros tops están abajo. Y creo que la única que se mantiene en un top 5, en la mayoría, por no decir el 99,9%, en el top 5 siempre está FIA. Entonces, tened cuidadito con Alemania porque puede dar la sorpresa. Creo que también el jurado profesional la va a votar muy bien. Quedo encantado con la canción de FIA. Y por fin la hemos descubierto completamente. Ahora sí ya podremos escuchar los tres minutos de canción. Pues hasta aquí, auf nevote, de FIA, la canción de Alemania para el Junior Eurovision de 2023. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Dejádmelo en comentarios. Y espero que os haya gustado el vídeo. Le deis like, os suscribáis y nos vemos en el siguiente. Chao.